Casi casi llegando a las 4 de la tarde, quiero saludar, feliz día, estimada doctora Adriana Molina. Gracias, muchas gracias. Concejal de la Ciudad de Santa Fe, bueno, seguramente, lo decíamos hoy al principio, hay mucho por hacer en cuanto a las igualdades entre hombre y mujer, pero hay mucho que se ha logrado, creo, ¿no? Sí, bueno, primero gracias por la invitación y además porque nosotros siempre decimos que el 8 de marzo siempre es un buen día para que esté en la agenda el tema de las mujeres, y sí, claro, que se ha avanzado, sin dudas, se ha avanzado, más allá de que también sabemos que falta mucho por hacer, y bueno, sobre todo esta consigna que el año pasado con tanta fuerza se lanzó y que ha calado tan hondo como es Ni Una Menos, mientras haya una menos, es decir, mientras haya mujeres que mueren en manos de hombres por el hecho de ser mujeres, vamos a decir que falta aún mucho por hacer, ¿no? Seguro, seguro. Aún sea una esa mujer, pero claro que se ha avanzado porque además esto lo muestra, ¿no? El hecho que hablemos estos temas, que haya mayor sensibilidad, que se piense que es un tema que tiene que estar en las escuelas, que es un tema que tiene que estar en la casa de cada uno, porque en definitiva creo que el mayor cambio en relación a la igualdad de varones y mujeres tiene que ver con un cambio de tipo cultural y con un cambio de tipo educativo. cuando uno se acostumbra a relacionarse con el otro o la otra, sea un varón o una mujer de modo violento y lo hace dentro del propio hogar, probablemente eso lo repita y se repite en la calle y se repite en la escuela y se repite en todos lados, ¿no? Así que creo que la igualdad de varones y mujeres en definitiva en realidad lo que hace es que vivamos mejor varones y mujeres. Seguro, y vamos a hablar un poquito también de la ciudad y de la política y de la mujer en la política en un ratito porque vamos a... Bueno, seguimos en el imán compartiendo con ustedes nuestro programa, aquí estamos con Elda Bonino también, con Alejandro de la Vega, que seguramente algo te van a querer preguntar. Yo en principio quiero preguntarte, estamos por supuesto aquí en nuestro programa con la concejal Adriana Molina, con respecto a lo que, bueno, nos ha pasado a todos, que es esta tormenta que se ha vivido y que de a poco, bueno, se está tratando de limpiar la ciudad, ¿no es fácil? Sí, bueno, no es fácil, un poco conversábamos justamente antes con ustedes y esto de que quizás también hay que pensar que estamos en una ciudad y en una provincia, pero digamos en la zona fundamentalmente, que bueno, es un clima donde el cambio climático nos pega, tiene consecuencias probablemente, además por supuesto de las obras que se necesitan y sobre todo en determinados sectores de la ciudad, también creo que nos lleva, que bueno, que pensemos también en cambios como ciudadanos, ¿no? El tema de la basura concretamente, que es un tema que, bueno, que tanto se ha hablado, que lo hemos hablado desde la política, pero también desde la universidad, también desde las organizaciones, desde los propios vecinos, bueno, creo que nos lleva a que reflexionemos aún más frente a eso, también a lo que es una de las consecuencias del cambio climático, que por supuesto tiene que ver el alto consumismo, creo que también tenemos que pensar qué tipo de sociedad vamos siendo, lo que es la tala de los árboles, el golpe a la naturaleza, y bueno, y por el otro lado, esto los vecinos lo han dicho y la verdad yo quiero aprovechar, además siendo concejala y acá que estamos por el barrio de Azoen, porque la verdad que han trabajado muy bien las cuadrillas y los empleados municipales, bueno, también los empleados de la EPE, y creo que, bueno, eso también uno lo tiene que poner en manifiesto. Seguro, seguro, y más en estas circunstancias, ¿no? Así es. El otro día decían que se habían recogido, no sé, 8.000 toneladas y eran 13.000, 14.000. Sí, y además pensemos que cuando suceden estas grandes tragedias, por llamarlo de algún modo, también los propios trabajadores tienen también sus propias consecuencias en su barrio, en su familia, y bueno, y se ponen la camiseta de la ciudad, como nos gusta decirlo, y también la solidaridad de los vecinos, y bueno, Santa Fe creo que por algo el intendente José Corral habla de la ciudad resiliente, ¿no?, que es esta ciudad de Santa Fe que, bueno, que se sobrepone a las crisis y se sobrepone los ciudadanos a este tipo de circunstancias y seguramente una vez más vamos a ser capaces de hacerlo. Hoy, más temprano hablábamos con Alejandro, justamente Alejandro de la Vega, que es profesor de Educación Física, Ironman además, pero hablamos de la importancia de salir a correr, de salir a caminar, realmente la ciudad tiene lugares que tientan, ¿no? Sí, me gustaría justo que está ella, siempre añoramos tener la posibilidad de que la costanera, como se ha logrado a través de todos los años, yo llegué a Santa Fe en el año 83, 84, y corríamos por el sendero del medio, hoy se ve, y éramos dos o tres locos, hoy se ve muchísima gente en la costanera al costado, y hace mucho tiempo he estado en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y ellos tienen un sistema que les ha dado muy buen resultado, que es cortar en algunos momentos y horarios avenidas que no se usan tanto, en el caso sería la costanera, por supuesto hay que hacer un estudio, hay que ver, ahora yo como ciudadano quisiera saber cuáles son los medios que tenemos nosotros o cómo debemos nosotros pedir que este estudio se haga, porque la municipalidad tiene gente capacitada y muy capacitada para hacerlo, pero para lograr de que la costanera realmente en los horarios en que no hay, que no serían horarios picos, que no hay tanto tránsito, se pueda usar con los rollers, con ciclistas, con niños, con bicicletas, es decir, organizar de alguna forma esto. Bueno, primero como concejala tomo la aposta, porque además es algo que ya lo he escuchado y lo he visto, porque realmente nuestra ciudad, tanto la costanera vieja como la llamamos, como la costanera este, cada vez más jóvenes y no tan jóvenes, corriendo en roller, en bicicleta, el grupo de Santa Fe en bici, también un grupo muy activo. Bueno, nosotros, una de las ideas que en su momento se hizo, que fue con Boulevard, recuerdan, hará dos años o tres años, esto de tener la calle recreativa justamente pensándole a los domingos para que la gente no circule en los autos, que también esto tiene que ver con esto que hablábamos del cambio climático. Claro, que nos falta preparar la ciudad para la bicicleta. Así es, totalmente. Sí, porque además... No tenemos lugares donde... No, y tiene que ser seguro, porque esto yo lo hablo mucho con los chicos de Santa Fe en bici, y ellos dicen, bueno, nosotros propiciamos que sean de bicicleta, pero también les pedimos que sea un lugar seguro, que esto no significa un riesgo. Así que, bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Creo que como en todas las decisiones en una ciudad, hay siempre distintos intereses, porque esto también es así, ¿no? Hay muchos temas. Creo que todos los temas que hablemos de la ciudad, los más complicados o menos complicados, vamos a encontrar unos vecinos que opinan una cosa, otros que opinan otra. Entonces, por ejemplo, con este tema, algunos dicen, bueno, pero la costanera, resulta que el tránsito se va a complicar... Bueno, como dice él, coincido, en la municipalidad hay personas que pueden hacer estudios, que pueden ver cuáles son los horarios, y todos tenemos que saber convivir con el otro. Es decir, bueno, resignemos un poquito, ¿no? Que se conecte toda la ciudad. Claro, pero bueno, lo vamos a tener en cuenta. Te digo... Me parece que quería... Ahora voy, ahora voy. Tengo una denuncia aquí de barrio Las Paltas de Colastiné, que han desvalijado una casa a las 11 y 20 de la mañana, una vergüenza. Dicen, la verdad, el tema de la inseguridad sigue siendo un tema muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Esto, particularmente, barrio Las Paltas de Colastiné, que dice que desvalijaron una casa a las 11 y 20 de la mañana, ¿no? Sí, que además la zona de Las Paltas fue una zona muy comprometida con esto que hablábamos justamente de las tormentas. Yo tengo varios vecinos conocidos, que bueno, que tuvieron varios días sin luz, varios días complicados, así que además que se les sume probablemente esto, bueno. Sí, sí, sí. Cuesta creer, pero es así. ¿Sí, Elda? Sí, bueno, por supuesto que yo tenía que preguntarle algo. Adriana, no, ella hablaba al comienzo de esto de la violencia doméstica, ¿no? Implicando a las mujeres y nosotros los proteccionistas de los derechos de los animales siempre lo estamos poniendo como que es el sometimiento de otro ser más débil. Digo, donde hay un animal maltratado, hay seguramente un niño, una mujer o alguien, porque eso es básicamente el sometimiento que ejerce el ser humano sobre otro más débil. Nosotros aquí también en lo que es el tránsito de la ciudad vemos, además de los animales maltratados por la atracción equina, una cuestión que ya no puede ser más posible que el carro siga circulando, pero por un montón de cuestiones. Primero por los animales maltratados, por los niños que van arriba, porque es una responsabilidad civil para las personas, porque no estamos preparados para que los carros sigan circulando de esa manera y hace mucho que venimos bregando por políticas públicas, ¿no? Que empiecen a avanzar en el tema de base, digamos de esto, de la violencia y que eso genere la prohibición de la atracción y la reconversión al trabajo formal de los carreros. Eso una y otro, hablando de políticas públicas, bueno, generar mucha más difusión en la concientización, también por la superpoblación que a veces tenemos en el equilibrio canino y felino, ¿no? Digo, ¿cómo ve esta posibilidad? Porque nosotros necesitamos urgente empezar a trabajar en esto, como algo concreto. Bueno, yo creo que la municipalidad se está trabajando, pero sin duda falta también mucho por hacer porque se siguen viendo carros, esto sigue siendo una realidad. Nosotros tenemos una de estas políticas que es justamente la reconversión, que es un cambio cultural, que a veces nosotros sabemos que lleva un poquito más de tiempo, pero siempre también agradecemos a las organizaciones porque creo que las organizaciones son las que muchas veces también apuran a quienes toman decisiones. Y está bien que así sea porque así como en la lucha de las mujeres, las organizaciones de mujeres han sido las que han muchas veces apretado, entre comillas, digo, en el sentido de que se tomen rápido decisiones. En Santa Fe, en la ciudad, bueno, él forma parte de una de estas organizaciones, pero las organizaciones proteccionistas son muy importantes, y la reconversión, y también, bueno, las campañas de castración, creo que la municipalidad las hace, pero sin duda quizás, como ella misma dice, más difusión, de modo tal que la gente esté más preparada en el barrio, con más anticipación. Claro, que se difunda. Que sepa con lugares quizás más concretos. A mí por ahí algunos vecinos, bueno, en las redes que tanto se utilizan, nos dicen, bueno, queremos saberlo con más tiempo en nuestro barrio, de modo tal de que si trabajamos, dejarle a alguien el perrito o la perrita para que pueda ir y hacerle la castración. Pero sí, claro, y yo coincido que es un poco lo que decía antes, que esto de la violencia en realidad comienza con una primera actitud. Si uno a una mascota, en lugar de tenerlo de mascota, bueno, lo golpea o le hace hacer algo que no corresponde, porque es como cuando a un niño o una niña se le hace trabajar, cuando en realidad tendría que estar en una escuela. Claro, estamos haciendo algo como sociedad que no corresponde y está bien, el Estado claro que tiene que hacerse cargo. Serían las bases para cambiar. Adriana, casi sobre el final, preguntarte, Santa Fe particularmente, ¿no? Esta relación que tiene el Intendente con el Presidente va a ayudar a que Santa Fe, digo, en la medida en que a Macri le vaya bien, ¿a Santa Fe también le puede ir mejor? Sí, nosotros estamos convencidos que esto es así. Primero estamos convencidos que siempre que a un presidente, por favor, en este caso a Macri le va bien, seguro que a toda la sociedad le va bien y esto es independientemente de quién sea el partido que cada uno esté. Pero en particular nosotros formamos parte de Cambiemos como Unión Cívica Radical. José, aparte de ser el Intendente de la Ciudad, es el Presidente de la Unión Cívica Radical y la verdad que los gestos que se tienen desde el punto de vista de la estrategia política han sido realmente muy importantes. Ayer hubo una reunión de todos los intendentes con el Presidente, un almuerzo de trabajo, intendentes de todos los partidos. Sí, sí, incluido Capitanich, por ejemplo, que llama la atención, pero bueno, me parece que es lo mejor que puede pasar. Sí, es el Intendente, claro. Hoy en Argentina... Claro, el Intendente de Resistencia y bueno, creo que esto simplemente, es decir, la comunicación, la posibilidad de estar cara a cara a los intendentes con, en este caso, el Presidente, diciéndole, bueno, que se necesitan mayores obras, mayor infraestructura, que sabemos perfectamente que hay un determinado tipo de obras, sobre todo estas obras estratégicas, que si no son con fondos nacionales o las propias viviendas, que es uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra ciudad, que es la vivienda, si no es con fondos nacionales realmente es muy difícil. Así que creemos que, por lo pronto, el hecho simplemente de que José pueda estar mano a mano con los ministros, mano a mano, en este caso con el Presidente, que pueda tener ese diálogo, creo que sí, que nos va a beneficiar, no tengo duda. Feliz Día de la Mujer, seguramente, bueno, no sé si pensabas cuando ingresabas al mundo de la política de poder estar en el lugar donde estás o seguir superando etapas y llegar a algo más todavía, pero me parece que hoy la mujer puede estar, bueno, tenemos ejemplos muy claros en los países limítrofes y, bueno, hemos tenido Presidente aquí en Argentina. La verdad que es una realidad totalmente distinta a la que se viven desde algunos años a esta parte en cuanto a algunas cosas en las que ha avanzado la mujer, me parece perfecto, ¿no? El tema de los cupos, ¿se cumple? Porque, bueno, fue como una obligación, ¿no? No tengo más tiempo. Rápido, lo digo, pero es un gran tema porque en realidad donde hay cupo hay mujeres, donde no hay cupo no hay mujeres, esa es la realidad. Así que es un tema, habría que hablar de paridad y no de cupo, pero bueno, para la próxima. Para la próxima. Me vengo otra vez, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, Jorge. Pidorena, pidorena, pidorena.